El pasado fin de semana les mostramos la habilitación y la inauguración del taller recreativo Rincón de Luz. Esta semana los visitamos y les preguntamos cómo fue esa primer semana de trabajo. La verdad que estamos muy agradecidos porque mucha concurrencia. Sabíamos que esto era un desafío abrir en esta época del año donde cada nene ya tiene su jardín, su taller. Pero la verdad muy agradecidos por todos los que nos acompañaron. ¿Cómo es la propuesta de Rincón de Luz? La propuesta son actividades recreativas para nenes de 6 meses a 6 años, donde contamos con 6 años, una profe de yoga, una profe de baile. Y nada, empiezan los talleres desde las 4 y media, por ejemplo, a la tarde hasta las 8 y media. Van cada 40 minutos cambiando y rotando y haciendo actividades recreativas y que siempre algo lleven de todo lo que hacen acá. ¿Qué le decimos a papá, mamá, a los abuelos que están mirando el programa? Que están las puertas abiertas de Rincón de Luz acá en Ríos 746, que traigan a sus niños, que hay muy buenos profesores. Un hermoso espacio donde reina el juego, las canciones. Es para que se sientan bien. Se sientan bien. ¿Cuál es tu formación, Carmen? Soy kinesióloga, soy licenciada en kinesiología y fisiatría. Trabajo en la parte pública y en la parte privada. Y ahora estoy en este emprendimiento junto con la profesora Fleitas y la pediatra Abreu. ¿Y tu formación cuál es? Soy profesora en educación especial. En la primera nota habíamos hablado de integración. Es la idea, incluirlos a todos. Va a ser un espacio donde vamos a hacer énfasis en eso. Integrarlos y que todos somos uno. ¿Algo que quieras agregar a manera de síntesis, de reflexión final para cerrar la nota? Que los esperamos, que sin compromiso pueden venir a probar. Y están las puertas abiertas de las 7 y media de la mañana hasta las 9.